Fue un fano de nacimiento, jamás conoció a su padre de Don Francisco Mendoza Su historia voy a contarles, nacido en la hacienda vieja, mucha gente bien lo sabe Sufriendo las duras penas, se crió con su tía madre, por cuidarlo de este niño, fue como su padre y madre Por eso el ser que ahora tiene, no nada puede pagarle Ya cuando era jovencito, cruzó para el otro lado, trabajando legalmente, nunca miró resultados Y al fin tuvo que meterse a los negocios pesados La vida le ha sonreído y no hay forma de negarlo Cuenta con su buena casa, y algunos carros del año, y no se olvida por nada, del guerrero que su estado En una Dachlan del año, gris y de doble cabina, en esa miran a Paco, con las mujeres más lindas Cuanto uno todo lo tiene, ay que bonita es la vida Cuenta con su hijo querido, por cierto que es un tocayo, es un joven muy activo Carga un lujoso camarón, también es muy decidido, de su padre lo ha heredado Gracias por ver el video Gracias.